Cuenta lo que hacía su madre Fue mi mamá Si en todo se consんigló Y mi presumido me mueve, se ha vuelto y se cree en mi amor Por eso de su madre tiene que ir a la niñez de las maneras Soy un amigo de la ansia y muchos enemigos con su personalidad Y cuando llegue esta grande yo quiero que seas abogado No te olvides que no tienes padre, la novia que lina tiene que amar Soy tu madre, tu madre, hijo mía, fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error No yo concebo, si yo soy sentimientos, aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, es de fruto en el vientre, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otro amor Es de fruto en la体験a que criando a su hijo losemente exigencia del cementerio Y si tu madre ensicida, eres de fruto en el vientre, ser gente perfecta Amor de la madre, mi perpetua y 여�深ilo, ser gente perfecta Su hijo ha cambiado, tiene más amistad, sooni e tr Ster peel Con celos le dio y nunca su madre escuchó Me atacaron la puerta oficiales buscando un asesino con su desdicción La madre no se creía y llorando decía mi guardia mató La madre llorando de pena gritaba y llanto sentía a mi Dios Que le importaban conmigo las pruebas, su madre era inocente en su corazón Me intervino su plena en la cárcel, mas sufrió su padre Me intervino, me intervino y saludo de la persona en un canal Me intervino y me intervino y me intervino y me acordaron de su castigo Esta es la historia de un camada insaciable que criando su hijo cometida menor No nieco enseguidosos y sentimientos y queriendo su cuerpo con su hijo luchó ¡Suscríbete al canal!